...de alguna manera, si no sé... ...y... ...y... ...y llevo 18 años viniendo aquí a Polonia... ...y me encanta, pero vuestra lengua me parece... ...tan difícil... ...que no la puedo hablar... ...no, no, no, no... ...imposible... ...sólo sé decir algunas cosas... ...puedes hablar de... ...no hablo... ...sí... Sira 1 , 2 , 3... ...2 , 3, 5 , 3, 4 ... ...bola ni Rec GIS... ...y Napoli y Depora... ...y... Yo me llamo María y soy de Logroño, que está en el norte de España, Rioja, que es donde se producen los vinos de España más importantes. Más despacio. Más despacio. Me llamo María y nací en Logroño, que es una ciudad del norte de España, donde se produce en los vinos más importantes de España. Los mejores, los vinos de Rioja. ¿Teresa? 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 ¿Teresa de Ávila? Sí, Teresa de Ávila. Ah, pero yo de Madrid. Yo de Madrid. He venido tres años a Polonia. Me encanta Polonia, pero no tengo ni idea del polvaco. Y luego me ha dicho que ya que somos 14 hermanos. 14 hermanos. ¿15 hermanos? 14 hermanos. Marchi, miren. 14. ¿15 hermanos? Me llamo Silvia Tamara, pero me llaman Silvia, vivo en Madrid, y esta es por primera vez en una vez, me encanta. Me llamo Teresa y soy de Madrid, y bueno, me encanta estar aquí, y gracias por esto. Soy de Madrid, y llevo viniendo 11 años aquí a Polorium, y me encanta. No tengo. No tengo. Verónica. Verónica. Ja soy Verónica y vivo en Madrid. Pero subpresja. No, 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 no.